porque se quieren bautizar cuando son muy chiquitos entonces hay que decirle, espera un poquito, espera un poquito hasta que ya no sabemos más como decirle en algunos casos y lo bautizamos cuando este pequeñito que creció se arrepintió declaró a Jesús como su Señor lo bautizamos y el Espíritu Santo vino sobre él ¿no es acaso él un sacerdote? ¿sí o no? sacerdote chiquito pero es sacerdote o me equivoco en lo que digo no, es sacerdote, es chiquitito pero es sacerdote y ya así chiquitito tiene que hacer la primera función del sacerdote todos los días, todas las mañanas o a la hora que se le ponga él tiene que ir y ministrar a su Dios a la medida de su sacerdocio chiquitito no le pida que lea cuatro capítulos porque a lo mejor no sabe ni leer todavía las escrituras no le pida que ore una hora porque no va a aguantar pero en la medida de su sacerdocio él tiene que ir a su cuarto de rodilla o de pie tendrá que levantar sus pequeños brazos y ministrar adoración a Dios amén amén padres amén hijo chiquito ah, están todos en la escuela dominical no importa pero amén entonces sacerdote chiquito también tiene que hacer la otra función que es el puente entre Dios y los hombres entonces esta esta nación de sacerdotes que estamos en la tierra para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas están desparramados por todas las familias en Rosario hay un montón de familias que hay sacerdotes amén hay un montón de familias un montón de familias acá no más no sé cuántas familias habrá representado en la provincia nuestra hay un montón de familias que hay un montón de lugares que hay familias que hay sacerdotes y el Señor desparrama sacerdotes a lo largo y a lo ancho de la tierra y Dios espera que estos que Él desparramó cumplan con la función del sacerdote que ministren a Él y que ministren a la gente amén amén ve que es es sencillo todo lo que es de Dios es sencillo y es fácil de entender no es difícil de entender es fácil de entender después obviamente en el diario vivir ya solo vienen sus complicaciones la iglesia del Señor está formada por familias está formada por familias de sacerdotes papá sacerdote mamá sacerdotisa y bueno y todos estos que van naciendo a medida que se van convirtiendo sacerdotes también entonces toda la familia en algún momento dado tiene que elevar la oración al Padre toda la familia por más que sean chiquitos y no entiendan y son inquietos hay que sujetar un ratito y que se queden ahí una hora por día Analia le ayuda a una madre soltera ahí en el edificio a cuidar su bebé una hora nos pidió por favor y Analia dice sí yo voy a poder y Berenice también ayuda Facundo se llama él chiquitito este 10 meses así que si yo estoy en casa también colaboro con eso yo no colaboro mucho pero él llegó ahí el primer día pobrecito él vive de cuidadora en cuidadora porque su mamá es soltera y tiene que trabajar gran parte del día y su abuela también está sin el esposo así que las dos trabajan bastante entonces yo lo agarré el primer día le digo vení acá porque estaba medio inquieto el hombre entonces abrí la computadora y le puse ahí la parábola del sembrador cantada y a él le captó la atención esas cosas que se movían entonces yo así la hacía y él hacía así conmigo muy bien primer día lo segundo que le enseñé que cuando yo digo no es no listo en casa bueno yo soy el sacerdote y él tiene que sujetarse al sacerdote ya está y aprendió ya las dos cosas aprendió y la abuela hablando con Analia dice mira dice mi hija no cree en el señor no es atea es ¿cómo se dice? agnóstica entonces le dice la abuela a la hija pero vos siendo así mandás a tu hijito para que lo cuide la familia dice Analia se lo van a sacar monaguillo dice y le dice la abuela ¿no te das cuenta que de que empezó a ir ahí levanta las manos? qué sé yo si levanta las manos porque quiero no pero cuando yo me interesa ahora ejercito más así que todos los días que viene yo me lo llevo un ratito conmigo le pongo música siempre el mismo procedimiento le pongo música vamos levanta la mano y él levanta él no entiende nada qué va a entender tiene 10 meses pero vos quedate tranquilo que esa musiquita ahí porque el otro yo le puse otra para volar porque digo tenés que aprender otra a él le gusta la primera porque ya captó ese sonido entonces a la otra no le gusta le gusta la primera hace justo me crucé con el oliachi más chiquito que hay un año tiene el bautista y vos le hablás y él levanta la mano él da gloria a Dios después hace un montón de morisquetas la cara de chino pero él levanta la mano de bien que está levanta la mano y claro entonces vamos a tener que decir amén gloria a Dios y él se queda feliz baja de vuelta y el ratito levanta de nuevo ahora ¿por qué hace eso? porque seguramente el papá o la mamá o el hermano o la hermana o el otro hermano sacerdotes todos le están enseñando a mirar al padre amén da risa ahora pero vos dejalo que siga así que después no le va a costar nada levantar las manos entonces nuestras familias son familias de sacerdotes por lo tanto la familia tiene que ser protagonista la familia tiene que entender que Dios tiene un propósito Dios quiere una familia de muchos hijos y nosotros colaboramos con ese propósito y Dios quiere bendecir la familia de la tierra amén Dios quiere bendecir ¿por qué quiere bendecir la familia de la tierra? porque una familia bendecida ¿qué hace? bendice a otra el que no está bendecido no puede bendecir el bendecido puede bendecir entonces Dios quiere bendecir a toda la familia de la tierra Dios te quiere bendecir a vos y me quiere bendecir a mí porque Él quiere que vos y yo podamos bendecir a otros y ahí adentro están nuestros hijos los discípulos nuevos que son hijos también las discípulas nuevas son hijas están todos ahí y Dios quiere bendecir eso porque Él quiere que eso bendiga después a otros entonces cada familia tiene que ser familia militante no tenemos que caracterizarnos por venir a la reunión a ver qué pasa o venir a la reunión como con una caña de pescar para pescar alguna bendición no, no hace falta pescar ninguna bendición Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros y esto hay que ir transmitiéndoselo a nuestros pequeños hijos y a nuestros nuevos discípulos y ahora yo anoté algunas cosas más prácticas yo puse nuestros hijos tienen que entender y captar esto desde sus primeros años de vida entonces quiero indicar algunas cosas lo primero que anoté yo anoté así no queja ni críticas antes de ir a encontrarnos con los hermanos estas cuatro o cinco cosas que voy a decir algunas son medio molestas pero permítanme que la diga porque creo que a veces ahí donde nos equivocamos no quejas ni críticas antes de ir a encontrarnos con nuestros hermanos por ejemplo un comentario como este mirá a la hora que van a hacer la reunión y con el frío que hace y con el calor que hace y a quien se le ocurre estar todo el día y adentro vano en el corazón alguna vez se nos escapó un comentario así amén si alguien que me diga si no me quedo sol nunca se te escapó mejor a mi si claro y nuestro hijo está ahí y el escucha eso el discípulo nuevo está ahí que el está lleno de fuego y el escucha eso y lo más terrible es que después el que dijo eso entra acá y dice hermano gloria a Dios y el chiquito no me dice como si en el auto dijo como se le ocurre a este poner la reunión a las nueve de la mañana y ahora le dice hermano gloria a Dios no entiende por eso ve Bautista que está aprendiendo con toda reverencia gloria a Dios y pone la manito así él ya para él esa expresión es gloria a Dios entonces como dijo papá quejosamente como se le ocurre a este fulano hacer una reunión a las ocho de la mañana se quejó criticó y ahora entra acá y usa esta palabra que me enseñaron gloria a Dios hermano y le da un abrazo ahí ya se empieza a confundir la cabecita entonces no critica no quejas otro otro no no comentarios negativos de lo que ocurrió en el tiempo que estuvimos juntos estamos juntos acá estamos juntos en el grupo familiar estamos juntos después que nos desconcentramos si tenés algún comentario negativo digo yo que seguramente puede haber haceselo a quien corresponda donde corresponde en el momento oportuno y con el tono oportuno pero no lo hagas delante de los oídos inocentes de tus niños o de tu discípulo nuevo o de tu discípula nueva porque no lo va a entender claro el discípulo nuevo va a decir como ayer me estuvo enseñando relación fraternal y ahora salimos de la reunión y se va quejando no entiendo dice por más que el que cantó desafinó o por más que el sonido anduvo mal o por más que la silla estaba rota o por más que la paloma esa que anda ahí baja cada tanto acá a visitarnos bueno no diga nada mira hay 1200 sillas te tocó una rota justo te tocó a vos pues no diga nada es la única que es rota no se caseron todos los hermanos hay una sola silla rota pero si vos decís eso en el auto y viste estaba la silla rota así están todas rotas todas rotas y el inocente va ahí y él dice yo me senté en la silla que no estaba rota no estaba rota dice algo así no o dice viste que mal que cantó si canta pésimo encima insiste en cantar bueno si no lo diga el último acercate al hermano y decir hermano tratá de compaginar un poco más pero tu hijo no tiene que enterarse ya él se va a dar cuenta solo quédate tranquilo si hoy predica Alfredo y Alfredo predica se mueve a la derecha y se mueve a la izquierda que cansador que es ese tipo encima se pone el cable acá che no diga nada si no te gusta el cable acá vos no decíslo a mí no sé qué hacer con esto entonces un pastor de los que uno de los hermanos que murió ya kit se ponía el cable acá yo un día le dije ¿por qué te pone acá? para no pisarlo dice entonces yo aprendí de él pero si vos decís así tu hijo dice y claro Alfredo se pone el cable acá y este Alfredo tiene una rayadura después cuando Alfredo le quiere decir algo le dice no, sí mira mejor no hablemos Alfredo che dijeron que íbamos a terminar a la una y terminamos una y media qué barbaridad cuál es el problema nunca fuiste a pagar un impuesto y pensaste en medio hora me desocupo y esperaste una hora más y calzadito la boca y no diga nada porque te mandan afuera entonces hay que tener cuidado con los comentarios negativos otro no no hacer tanto uso de la palabra reunión digo yo no usar tanto la palabra reunión sino más bien usar la expresión estar juntos porque si hacemos mucho énfasis en la palabra reunión a una reunión se puede ir o no se puede ir a la facultad se va o no se va algunos van a la facultad otros no algunos van a un terciario otros no cada uno después no elige cómo hacer entonces son cosas muy sencillas pero si nosotros le metemos mucho a la reunión a la reunión a la reunión a la reunión y encima le agregamos los comentarios negativos que dice nuestro hijo bueno después se pone más canchero mira la hora y dice tranquilo pibe se dice así mismo son dos horas qué problema total vamos y volvemos y a la vuelta de la reunión a casa chácate le pasamos el machete a alguno listo ya está dice el pibe vamos tranquilo entonces viene acá o va a la reunión allá salta se siente y ya está pensando dice pasó una hora pasó dos horas y cuarto ya sabe dice ahora hacen esto ahora hacen lo otro y cuando llegan las dos horas se levanta y se va y después cuando es más grande dice ya cumplí cómo involucramos a ese sacerdotito a la obra tenés que darle vuelta la cabeza entonces yo digo más bien decir vamos a estar con los hermanos y cuánto tiempo el que sea necesario pero va a ser frío pongas un abrigo va a ser calor pongas una musculosa listo me agarra sed lleve agua me va a agarrar hambre mamá lleva galletita solucionar todos los problemas amén si amén porque mis hijas me planteaban todo eso nosotros teníamos que ir resolviéndole todos esos problemas llueve hay paraguas pero no vamos a mojar no somos de azúcar no nos vamos a desarmar listo vamos arriba hay que estar con los hermanos bueno mal que no están los chiquitos acá porque lo mío que viene alguno va a escuchar alguno de estos va a decir este fue Alfredo bueno otro consejito hacer notar a nuestros hijos la importancia que tiene pasar tiempo con los hermanos hay que hacerle notar a nuestros hijos lo importante que es pasar tiempo porque si no ellos dicen reunión terminó la reunión terminó todo no después de la reunión hay que comer juntos algunas veces sí algunas veces no y después de comer juntos seguimos tomando mate alguna vez otra vez nos vamos a casa y después a lo mejor antes que se venga la noche del domingo algunos solteros vienen a casa porque tenemos que estar juntos es importante que estemos juntos ahora claro si nosotros vamos a esa mateada o o qué es eso nos invita a un hermano uuuh che nos invitó de vuelta que plomazo este como nos invita ir a comer de vuelta a la casa este che eso es lo que te invita todavía para ir a comer gratis va quejándote claro y el chiquito escucha todo eso entonces después cuando él empieza a hablar él dice lo mismo uy de vuelta hay que ir y cuando vos le querés explicar no mira que es importante estar con los hermanos papá hace 10 años que te vení quejando de estar con los hermanos porque te lo dice cuando aprende a hablar te lo dice y ahí no sabe donde no sabe donde apoyarte porque encima te está diciendo una verdad bueno lo que pasa es que papá 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 ves todo eso hay que evitarlo mostrándole que es importante estar con los hermanos hay que mostrárselo con alegría salimos de este encuentro vamos a comer y después a la tarde che ahora vamos a matar el parque ¿por qué? porque ahí van a estar algunos hermanos ah bueno listo y yo que hago y se va la pelota y me voy a matar el hijo de aquel otro ah bueno listo dale vamos ya está ir contento no importa que en el parque te haya picado una hormiga negra no importa no te quejes que te picó la hormiga porque si no él no va a creer porque después le pica la hormiga pica la hormiga se va al médico de última hay que orar listo no le va a pasar nada y si tiene alergia te va a dar cuenta enseguida que tiene alergia después ya lo empezás a cuidar de las hormigas otro consejito la importancia de la relación esta relación no es impuesta esta relación es natural y es beneficiosa Jesús Jesús estuvo con los suyos tienen que entender nuestros discípulos nuestros hijos que no es que tenemos que estar juntos porque nos imponen estar juntos esto es natural somos cristianos yo soy cristiano ustedes son cristianos yo soy hijo de y ustedes son hijo de tenemos el mismo padre amén por lo tanto estamos con papá y papá a veces quiere que estemos en la plaza a veces quiere que estemos en el parque a veces quiere que estemos en la casa de un hijo y a veces quiere que estemos en la casa del otro hijo ves no es impuesto es papá que convoca a sus hijos donde se le ocurre cuando se le ocurre a su antojo porque papá manda listo se terminó y tus amigos van a ser los hijos de los hermanos no mi amigo va a ser Juancito de la escuela Juancito de la escuela es un simple compañerito y después voy a explicar que hay que hacer con Juancito pero hasta que Juancito no se convierte en compañerito tu amigo el hijo de este hermano si papá pero a vos no te gusta estar con el hermano porque decís que te invita siempre ves ahora si vos no criticás y va a la casa del hermano contento él va a ir contento y por más que el hijo del hermano sea medio molestito él lo va a aceptar o no es así hermano vamos a ser sinceros ahora que va si vos vas quejándote ¿qué hace el otro que te acompaña? se queja y si vos decís la esposa de este hermano la quema siempre la comida él dice sí y el hijito tiene todos los juguetes rotos dice claro y vos le decís bueno hijito no es importante los juguetes vos jugás igual y bueno y vos comete la pizza quemada entonces vos te comés la pizza quemada y la gloria a Dios y el otro que dé gloria a Dios jugando con el juguete roto ¿está bien? ¿amén? me siguen queriendo ¿no? ay, ay, ay otro consejo más este es el último no funcionamos cumpliendo programas sino que es la vida de Jesús en nosotros y todo lo que hacemos es porque Él está en nosotros no no es que nos juntamos con un hermano porque está el programa número uno que dice júntese con los hermanos programa dos va a ser grupo casero programa tres juntate a tomar mate en el parque no porque si no nuestros hijos y los discípulos crecen así bueno, ya cumplí dice, ya cumplí no, no, ya cumplí esto es toda la vida es la vida de Jesús en nosotros es la comunión es el cuerpo de Cristo es la gran familia de muchos hijos semejante a Jesús y toda la vida vamos a estar con todo este familión detrás gloria a Dios ¿no? se enferma uno van 45 a verlo uff un día me acuerdo en Salta una una chica pobrecita que es discapacitada fue violada y quedó embarazada y el día del parto el día de la cesárea mejor dicho eso es lo que más le importaba en su media lengua porque es muy discapacitada ella me preguntaba ¿cuántos hermanos había? bueno el grupo en aquel momento era chico yo le dije están casi todos bueno dice bueno, bueno decirle a algunos que pasen bueno entonces algunos tenían que asomarse a la habitación era toda una historia porque esa no sabía qué nombre ponerle no sabía no entendía nada pobrecita y encima la cesárea se alargó así que se hizo tarde y al último viene la enfermera y dice ¿hasta cuándo? ¿cuántas familias tiene esta mujer? digo un montón y faltan más todavía dice ¿son todos familiares? sí familia grande que tiene y sí pega media vuelta y se va y dice ¿pero cómo es tanta familia? bueno entonces aprovechamos para testificarle ah me parecía que algo de esto había dice ahora yo le pregunto dice ¿y usted hasta cuándo van a estar acá? y hasta que ella no salga de esa habitación y sepamos que está bien y veamos su hijo y podamos bendecir al hijo nosotros nos vamos de acá y si viene alguien más y si viene alguien más le va a tener que abrir la puerta porque bueno pero hagan silencio sí hacemos silencio no sé hasta qué hora estuvimos ahí claro llamó mucho la atención ¿ves? no es un programa es Cristo en vos es Cristo en mí y entonces tenemos que estar juntos se va uno a un lugar se va uno al otro ahora se va nuestro hermano allá a Francia che es nuestro hermano no digo que todos nos comuniquemos con él pero siquiera tengámoslos tengámoslos en nuestra oración porque si algún día yo me voy medio lejos quisiera que ustedes le oren por mí y quédense bien tranquilos que cuando estoy lejos de acá yo sé que muchísimos de ustedes están orando y eso se siente pero fácilmente somos una familia y no funcionamos con programas funcionamos así porque Cristo está en nosotros una pregunta ¿cómo colaboramos con la extensión del reino de Dios? bueno colaboramos procreando y luego llevando nuestros hijos al Señor colaboramos ganando a otros para Cristo lo ganamos lo relacionamos colaboramos haciendo discípulos el discípulo no viene hecho hay que hacerlo no viene hecho porque el mandato es ir y hacer discípulos si vendría hecho ya está el hijo el hijo no viene formado hay que formarlo él nace nomás dice hola aquí estoy bueno después trabajo nuestro y del Señor crearlo formarlo hacerlo un discípulo ¿a qué edad debemos involucrar a nuestros hijos en el trabajo de extender el reino? somos sacerdotes estamos con los futuros sacerdotes ahí tenemos que involucrarlos desde un principio y tenemos que enseñarle con la mayor sencillez posible que predicar el evangelio no es una tarea programada sino que es un estilo de vida ¿amén? tenemos que enseñarle al discípulo nuevo que no es que después dentro de mucho tiempo él va a predicar no, 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 no mirá este es el estilo de vida discípulo nuevo anoche te entregaste al Señor bueno hoy vení con nosotros al pueblo vecino ¿para qué? vos vení nomás pero si quieras vení ahí se te va a decir lo que tenés que hacer por eso no se hace nada no entiendo nada no importa pero vení Cristo es tu Señor no tenés por qué estar invirtiendo tiempo en lo que invertiste tiempo el domingo pasado este domingo es domingo nuevo Cristo es tu Señor así que tu Señor te dice que vengas con nosotros vení con nosotros y ya lo involucro y no va a predicar no va a decir nada porque él no sabe qué hacer pero siquiera va a estar ahí es como el hijo chiquito va a estar ahí va a estar ahí no hay que dejarlo aparte de esta tarea hay que involucrarlos aunque a veces parecería que molestan un poquito porque vos estás haciendo algo ya te toca te tiran las cosas al suelo no importa pero que esté cerquita es lo mismo cuando vas a orar a tu cuarto cerra la puerta pero a veces deja la entera abierta para que él entre para ver qué hace papá ahí adentro este misterioso papá que se mete ahí que cierra todo qué hará ahí bueno un día un día deja la abierta para que él le empuje con la manito y se meta y que te vea ahí arrodizado con la cabeza entre tus manos o tirado en el piso y que te encuentres llorando y que le pregunte mamá ¿por qué llora papá? y papá debe llorar por la gente que todavía no conoce al señor por el vecino llora oh por el vecino llora y esta a lo mejor va y le dice al vecino vecino usted hace llorar a mi papá y ahí le podemos predicar tiene que vernos papá ¿qué es este libro tan grandote que tiene bajo el brazo? vos vas a tener el tuyo hijo bueno dámelo toma toma acá tenés y él tiene que andar con su biblia y con su marcador no importa que la raye no entiende pero estos elementos tienen que ser accesibles mi abuelo fue agricultor mi padre fue agricultor y yo no sé por qué no fui agricultor porque se me ocurrió estudiar números pero todo ¿por qué? porque nacíamos al lado de un corral si el abuelo es paladero seguramente el hijo salió paladero y el nietito también porque de chiquito ya está todo lleno de harina para él la harina es como ¿viste? es como la leche está todo el día con harina allá hay un hermano que es mecánico en Salta el hijo está estudiando pero ¿qué está estudiando? algo que tiene que ver con mecánica y ya trabaja en el taller y el otro es chiquitito el otro todavía no hace nada porque es muy chiquito pero ya está metido ahí y el otro día le dije y él no hace nada todavía no pero ya va a empezar dice así chiquito pero ya se engrasa todo ya ensucia todos sus pantalones y no le dicen nada ¿por qué? porque está abajo del padre entonces no hay que dejarlo aparte hay que contarle testimonio de nuestro andar con Jesús papá ¿por qué lloraste el otro día cuando estabas orando ahí? hijo estoy orando por Raúl y por doña Marta ¿y qué le pasa a Raúl y a Marta? y no conocen al Señor sí, pero ¿qué le pasa? y no conocen al Señor porque tampoco hay que chismosear ¿pero qué le pasa? bueno, mirá todo el que no conoce al Señor hijo, sufre ah, sufre ¿ves? y si después se convierte doña Marta le contamos se convirtió doña Marta ¿y por qué se convirtió? ¿se convirtió porque vos lloraste? bueno, no tanto porque yo lloré se convirtió porque oré ah, entonces papá podemos orar por el amiguito del colegio claro que podemos orar ¿ves cómo aprende? ¿ves cómo aprende? no hace falta ningún curso aprendió porque te vio aprende porque nos ve los discípulos nuevos tienen que aprender porque nos ven porque nos ven a nosotros entonces tiene que aprender ¿amén? por más que le demos estudios y esto y lo otro y papel y apunte uno y apunte dos y apunte tres si no salimos nosotros con el apunte abajo con el brazo ellos no van a salir por más que lo lean porque yo, mira linda historia pero a vos no te veo hacer esto ¿ves? entonces primero que nos vean y después también lo explicamos todos juntos nos ven, lo explicamos lo explicamos, nos ven y listo otra cosita más en cuanto a la participación nosotros como familia tenemos que estar activos no somos el relleno de la masa somos la levadura de la masa ¿amén? no soy el relleno ¿viste el relleno? si no está bueno bueno no hay nada dejá hacemos le ponemos un poquito de otra cosita dice pero si no hay levadura no hay masa va, si hay que crecer una masa leudada entonces nuestros hijos los discípulos no nos tienen que ver como relleno nos tienen que ver como que leudamos nos tienen que ver que donde nosotros vamos algo va a ocurrir porque el Espíritu Santo está en nosotros no es para que nos agrandemos pero nos tienen que ver así y a ellos están involucrados entonces ellos también pasan a ser levadura y no agregado tienen que vernos que cumplimos con los compromisos que somos puntuales que somos responsables tenemos que involucrarnos involucrarlos tanto a nuestros hijitos como a los discípulos nuevos porque el discípulo nuevo es como un hijito nuevo chiquito es grande pero es torpe en las cosas del Señor porque no la sabe entonces hay que enseñarle es fácil yo me acuerdo Anto tendría mi hija mayor ahora tiene 26 no sé cuatro años cinco años cuatro me parece que tenía entonces un día le dije vení que te voy a enseñar cómo entregar folletos a los inconversos así que fue toda una preparación preparamos los folletos preparamos dos bancos uno para mí y uno para ella y no sé si se ve algo para tomar era toda una cosa importante íbamos a la puerta de casa no íbamos muy lejos pero ellas tenían que entender que era algo entonces nos sentamos ahí y digo yo me siento aquí y vos te sentás enfrente en esa época vivíamos en un barrio seguro y tranquilo entonces bueno bien vos fíjate cómo hago yo simplemente vamos a entregar estos papeles le dije eso hoy no vamos a hablar con nadie entonces ve pasa uno pasa otro va bueno ahora cuando viene te toca a vos y así prendió porque era dar el papel nomás era fácil la tarea platicamos un par de veces ahí en la vereda hasta que porque hay que entrenarlo para la competencia porque entrenarlo y nunca competir viste te llenás de adrenalina y nunca si nunca no no entonces después llegó el día de la competencia ella no sabía es chiquita ver y era un bebé fuimos a Río Cuarto y fuimos a la plaza entonces yo agarré la llamé saqué los tratados hice la ceremonia de siempre bueno acá ves acá están los tratados bueno acá lo tenés la sisita y no podemos sentarnos porque esto no es la vereda de casa vos tenés que ir y repartirle uno de estos a cada uno de los chiquitos que están allá en el arenero listo bueno papá y ahí salió hecho un viento porque ya había prendido entonces repartió y que hace un chico cuando recibe algo en la plaza a donde va a los padres entonces el chiquito va corriendo mira papá lo que me dieron me acuerdo yo me acuerdo muy bien de ese día que a la noche en la reunión hubo un matrimonio que fue fruto de ese papelito que mi hija le dio a un chiquito que el chiquito fue no se lo olvidó más entonces pues cuando empieza el colegio no le cuesta nada repartir un día estábamos en Bariloche me acuerdo estaba preocupada esa buscando buscando hasta que encontró dice ¿puedo regalar esto? sí un nuevo testamento y a quien le va a regalar no sé como se llamaba el chico que se le había muerto la mamá él está muy triste y esto le va a ser bien ¿no? y sí primer grado creo que era y ella fue y le regaló eso ahí Berenice cuando era también pequeña le regaló una biblia de ese chiquitito a una compañera de escuela que la mamá de esta compañera era maestra también de mis hijas pasaron muchos años ahora cuestión de siete años atrás en uno de los viajes que hicimos a Bariloche fuimos a la casa de ellos no se convirtieron ya les predicamos en todos los idiomas que sabemos y no se convierten pero bueno vamos a visitarlo igual cuando vamos esa noche fui a visitarlo y nos quedamos a dormir ahí y yo entro a la habitación porque estábamos acomodando para que duerma Berenice con esta nena nena era grande y ella busca así y saca del estante de su repisa el Nuevo Testamento ajeado ya la tapa media rota ella inconversa dice no antes de dormir tengo que leer un poquito yo digo ves todavía no se convirtió no sé cuándo se va a convertir pero lee un poquito entonces tenemos que enseñarle desde muy pequeño a los discípulos nuevos mira vos vení y está bien esta es tu primera vez que venís así te entregaste al Señor mira si quieres parate en esa esquina y dale un papel de esto a cada uno que se le vaya la vergüenza una pregunta más ¿qué podemos aprovechar del periodo que nuestros hijos van al colegio más que nada al primario y al secundario la facultad ya pasó ¿qué podemos aprovechar? nuestros hijos son chiquitos ¿qué podemos aprovechar para que ellos se den cuenta que ya están involucrados en la obra? mira es muy sencillo Tejito va a un colegio que en esa aula hay aproximadamente entre 25 y 30 alumnos ¿cierto? más o menos ¿no? muy bien 30 compañeros 30 contactos también nosotros no podemos hablar con los compañeritos de nuestros hijos pero alguna reunión tiene que haber en el año porque tiene que haber reuniones te tienen que dar la libertad de calificaciones te tienen que avisar algunas cosas en el colegio después te van a llamar para los viajes los famosos viajes y para esto y para lo otro y nosotros tenemos que ir porque somos padres responsables y con el solo hecho de estar ahí paradito flaquito nosotros ahí y con el solo hecho de decir que sí o que no nada más que eso ya llamamos la atención y captamos la atención de todo el auditorio todos los chicos van al viaje no dice la profesora sí qué le pasa papá no la mía no no va listo todos los ojos que están ahí pum no no va y si usted sabe que no va para qué me pregunta delante de todo para avergonzarme y pero por qué no va a ir pobrecita bueno ya le vamos a explicar por qué no va a ir pero no va a ir listo y seguramente alguna mamá viene después curiosa por qué no va a su nena porque somos cristianos y qué tiene que ver que sean cristianos y no quiero dejarla ir tan chiquita ni tampoco cuando sea grande ah tampoco no y por qué no la deja ir y por qué por esto por esto y por esto quién me dio ese contacto la pequeña son unos proveedores de contactos preciosos algún cumpleaños hay que dejarlo ir algunos se dejan ir algunos no algunos no yo hacía así desde el primer grado muy fácil cuántos compañeros son 20 bueno listo 20 la mitad son 10 y usted va a ir aproximadamente a 7 cumpleaños listo 7 y si no más de 7 7 y según donde sea quien el padre quien la madre bueno y así ese reglamento siguió hasta hasta los 15 años que es el baile de los 15 entonces no hay problema ya el reglamento está puesto pero algunos van y después cuando les festejamos el cumpleaños vienen y cuando vienen jugamos de local listo si tu hijito no se avergonzó del evangelio durante todo el año del colegio en la fiesta del cumpleaños vos podés hacer montón de cosas montón de cosas podés orar por los alimentos podés bendecir a tu hijo podés bendecir orar por la torta podés bendecir a todo ahí ahora si él no es militante en su medida cuando vos le decís vamos a la gracia no mamá que estos se van a reír todos ¿por qué se van a reír? ahora si chiquitito lo involucraste no hijo si ¿quién se ríe de papá? y si se ríe que se ríen no se ríen de mí se ríen del Señor ah claro está bien listo ¿ves? entonces hasta en ese periodo ya esos son muy importantes por más que sean chiquititos y parecería que no hacen nada lo último la extensión del reino y hacer discípulos está en un lugar muy importante en nuestras vidas primero nuestra relación con Dios y después el otro y el Señor nos viene diciendo prioricemos la misión ¿se acuerdan? cuando Jorge dio la profecía aquí prioricemos la misión revisemos la agenda revisá la finanza revisá esto revisá lo otro yo creo que Dios viene hablándonos muy claro entonces nuestra familia tiene que estar involucrado en todo esto cuando comemos ¿de qué tenemos que hablar? de la cosa del Señor de lo que estamos haciendo ¿a dónde estamos yendo? y hablamos de cuando nos va mal y cuando nos va bien porque si solamente le contamos cuando nos va bien le estamos contando la mitad a veces va bien y a veces va mal pero hemos aprendido que aunque nos vaya mal siempre va bien Néstor nos enseñó un día que ganamos siempre si hablamos y nos escuchan ganamos si hablamos y nos escuchan y se te da el Señor ganamos si hablamos y no nos escuchan dijo Néstor ganamos igual porque le hablamos ve siempre ganamos entonces él se tiene que enterar de esto en casa hay que estar hablando de esto en la comida entonces tenemos que explicarle desde el principio que esto no es una carga esto es un privilegio discípulo nuevo no es una carga es un privilegio tenés el alto honor de llevar a otro a Cristo tenés el alto honor de pararte delante de uno y decirle tengo la solución Cristo y si el otro dice Amén Aleluya lo rescatamos es un alto honor es una dicha pero es un privilegio muy grande quien soy yo quien era yo quien era yo pecador hecho y derecho un tipo que vivía en un pueblo ahí perdido de mil habitantes un pueblo oscuro sucio un pueblo chismoso criticón adultero fornicario éramos de lo peor mis padres sin converso mi abuela era media bruja quien era yo pero Dios en su misericordia miró ahí y nos dio el alto honor a mi y a mi novia a mi esposa ahora de predicar el evangelio es un alto honor te tiene que causar cosquilleo esto es un alto honor ahora puedo hablar de Cristo y se pueden convertir y pueden cambiar sus vidas y van a ser felices esto no es una carga esto no es por un tiempo es para toda la vida esto no es para el 2020 esto 2020 2030 2040 hasta que el venga es una meta que tenemos ahí para el 2020 pero esto es para toda la vida estos días escuchaba a un hermano que ya murió una predicación de él tenía ochenta y pico de años cuando escuché esa predicación y él dice ahora yo vuelvo a mi lugar ochenta años voy a tomar mi cuadernito y voy a empezar con algunos de vuelta ay señor allá en el norte tenemos a don Güense este año cumple ochenta y un años y el otro día me dice me parece que hay otro monte para que yo conquiste bueno Güense métale si puedo lo ayudo si dice porque ya dice la obra en Santiago del Estero ya se empezó dice ahora que sigan dice me parece que Dios va a poner otro montecito más y después ya me voy con él ochenta y un año un entusiasmo no es una carga por un momento esto es para toda la vida estar en el grupo familiar no es una alternativa no hay que estar no podes faltar al grupo familiar vos faltas falta todo no Alfredo nadie se da cuenta no falta todo y con eso con esa visión tenés que crear a tus discípulos y a tus hijos no hijo faltamos nosotros y van a quedar cuatro sillas vacías hace frío abrigate va a llover se va a estar para agua me duele la cabeza ahora amo tengo que estudiar hubiese estudiado ayer organizate usa la agenda preparate pero el grupo es el grupo es estar con mi discipulador es estar con mi discipulador el encuentro del domingo es el encuentro del domingo puede ser acá o puede ser en un pueblo donde hay tres hermanos pero es el encuentro del domingo y el encuentro del lunes y del martes y del miércoles porque somos familia nos podemos encontrar en cualquier momento tenemos que involucrar a nuestras familias amén al final de su vida Josué ustedes saben de memoria él declaró había toda una historia ahí entonces él dice ¿a quién quieren servir? ¿a quién van a servir ustedes? ¿a los ídolos? ¿o al Dios verdadero? él declara yo y mi casa serviremos ¿a quién? al Señor nuestro Dios tenés que declararlo yo y mi casa no te sientas condenado yo voy a decir no pero tengo un hijo que está mal tengo un hijo no, 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 no yo te doy ánimo declaralo yo y mi casa y lo declaro en fe porque el que hoy no está mañana va a estar amén va a estar contaba a los hermanos el otro día cuento esto lloramos llegamos a Salta el otro mes y cuando vamos el primer domingo un hermano de sesenta y pico de años me dice Alfredo hoy viene la reunión Laura 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 era una hija que estaba alejada del Señor en el año dos mil dos se había apartado ella fue muy triste para los padres para nosotros cuando él me dijo hoy viene la reunión nos abrazamos y lloramos no sé cuántos minutos los hermanos entaban a la reunión pobre y estaba yo y él llorando en la puerta bueno no era muy muy buena recepción lloramos un buen rato oramos y él dice mirá ya cortó con este hombre esta chica era madre soltera dice el muchacho ya no viene más a verla después de cortar con él a la semana y media habló con nosotros y a la semana y media dijo que quería volver a la reunión bueno dijo quiero estar atento ni bien entra quiero ir a verla yo tres veces ya había hablado con ella en estos años y le dije las tres veces que lo que estaba haciendo estaba mal ni bien entró justo se sienta detrás mío así que ahí la pude saludar y se lloraba y dice estoy tan avergonzada bueno después predicamos y pasaron algunos al frente y esa fue la primera que pasó y dice ora por mí dice cuánto tiempo que perdí sí digo pero nadie te acusa de nada ya lo que había que decirte ya te lo dijimos te arrepentiste sí dejaste de pecar sí bueno bienvenida y yo le dije lo que más lamento es que cuando te fuiste digo éramos apenas un grupo de 35 y ya estamos cerca de los 300 mira todo lo que te perdiste yo pensando ya en la involucración con la obra porque el que no milita se enreda y ella dice esa es la bronca que tengo ahora me dice ah muy bien digo pero mira yo te digo algo hay 300 más digo y vos tenés que estar en los 300 si me dice el lunes siguiente me llamó por teléfono Alfredo tengo que hablar con voy con Analia nos juntamos una vez los 3 después otra vez Analia sola ella abrió todo su corazón entonces no te sientas con condena porque hoy tal vez no está mañana puede estar amén sigamos orando por estos que se han distraído un ratito del camino Dios es Dios del imposible yo muchas veces pensé va a ser imposible que esta chica vuelva porque cada vez se enredaba más más hijos más problemas y sin embargo volvió pero los padres con mucha sencillez me gustaría tanto que los conozcan porque ni se los ve hablan muy poquito los dos se ponen una mochilita que dice Wilson atrás y ellos tienen una obra cerca de Salta y después se bajan en la ruta y caminan como 30 cuadras para adentro para ir a un lugar de campo y después vuelven de vuelta y a la vuelta vuelven 11 y media 12 de la noche la otra noche volvieron conmigo y dicen no dejame acá en la parada del colectivo hacía como 7 grados bajo cero digo esto no tiene frío tiene 65 años el hombre y la mujer también es grande ya digo esto parece que no tuviesen frío una alegría tienen vos te pensás que la hija no vio la fielidad esa y el me dijo viste hermano dice no fue en vano orar y llorar tantos años yo dije no fue en vano amén tenemos que involucrarla a nuestra familia vamos a ponernos de pie y vamos a orar quisiera que la familia se junten agarrá tus hijos ¿tenés tus hijos a mano? a ver ahí está agarrá tus hijos padre, madre, hijos ahí está ahí está padre, madre, hijo los que están sin papá y sin mamá buscán tu disipulador ahí está Emanuel buscando su madre gracias por allá o quedate arriba si dale después subí o yo oro y después ministramos porque yo le digo que pase agarrá tu familia de la mano y vamos a mostrarle a Dios tu familia salí de ese lugar y vení caminando para el frente que Dios te vea como familia no es que Dios está acá pero hagamos este acto vení al frente allá en Salta nosotros acostumbramos a veces en la cena del Señor ir con toda la familia de la mano a participar de la cena así que vení Sergito con tu familia vení Pablo con tu familia vení Pablo que familión que tiene vení David con tu familia vengan, vengan vengan vamos a hablar por ustedes vení a mostrarle a Dios tu familia Señor esta es mi familia y la pongo delante de tu de tus ojos pasa, pasa hermano no importa que tengas un solo hijito no importa que todavía no tengas ninguno bueno todos no van a llegar acá pero algunos pero movilícense mira los Valentini los Scansetti Dios mira a la familia vengan más vengan más Dios se tiene que entusiasmar porque hay familias y hay familias de discípulos y Dios mira esto y a Dios le agrada si adelantense ustedes y ellos también avanzan ven Guise todavía no tiene hijos pero va a tener vení Guise vení aleluya y estaría con su familia Dios entusiasma porque Él quiere esto una familia de muchos hijos semejante a Jesús y Él quiere verla así expresada como familia mirá mirá uy sacerdote por todos lados mirá mirá David con tu familia y vamos a orar como familia vamos todos juntos Señor mira mi familia Señor Señor te la he entregado te la vuelvo a entregar Señor si algo hice mal perdón voy a cambiar confío en tu misericordia confío en tu poder estoy convencido que no se va a perder nada de lo que me diste vamos de vuelta estoy convencido que no se va a perder nada de lo que me diste voy a recuperarlo todo en el nombre de Jesús porque declaro victoria victoria sobre mi casa victoria sobre mis hijos victoria sobre mis hijas y reprendo al diablo en el nombre de Jesús y lo he hecho fuera de toda esfera cercana a mi casa en el nombre de Jesús somos reyes y sacerdotes y lo declaramos con convicción somos reyes y sacerdotes somos tus reyes y tus sacerdotes y derramaste tu espíritu en nosotros y decimos amén Señor aquí estamos somos tu pueblo oh mira mis hermanos Señor y te ruego que me bendigas a mí a mi esposa a mis hijas a mi sierno Señor y bendice a mis hermanos en el nombre de Cristo Señor vuelca en nosotros papá toda certidumbre de fe toda certidumbre toda palabra de poder se haga efectiva en nosotros se ha derramado tu espíritu santo en abundancia sobre cada uno de nosotros somos tus hijos somos tus testigos Señor somos la luz y la sal estamos por alumbrar en Rosario en Santa Fe en Argentina y hasta lo último de la tierra Señor utiliza nuestros hijos Señor utiliza los discípulos nuevos Señor utiliza danos a nosotros danos sabiduría para involucrarlos a todos en la obra todos somos útiles todos somos importantes para ti todos tenemos un valor grande para ti Señor si algún espíritu de derrota o alguna convicción de derrota entró en la casa de mis hermanos lo sacamos en el nombre de Jesús que venga una nota de victoria una nota de alabanza una nota de gratitud una nota de gloria una nota del Santo Espíritu que venga una vocación a la oración a la súplica al ruego oh Señor que nuestras casas se inunden de adoración que los vecinos digan que pasa acá que hay tanta adoración que pasa que hay tanta palabra de gratitud Señor tenemos que que influenciar en todo el barrio en toda la manzana en todo el edificio Padre nuestro Padre nuestro confiamos que has comenzado en nosotros una obra y la vas a terminar como dijo el salvista que el propósito tuyo se va a cumplir yo sé que cumplirás tu propósito en mí yo sé que lo cumplirás decilo con fe yo sé que lo cumplirás tu propósito en mí se va a cumplir aleluya bendito es el nombre de Jesucristo oh Dios amén 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 Señor oramos por toda relación deteriorada en los hogares entre los que están y entre los que no están en el nombre de Jesús para que la salud de Cristo la salud del Espíritu Santo restaure toda relación de los que están en el reino y si alguno se apartó y la relación se rompió sea restaurada por el Espíritu Santo tú nos uniste Señor con tu sangre la sangre que nos diste en la familia ponemos ahora los alejados bajo la sangre del Cordero en el nombre de Jesús toda puerta que el diablo ha abierto para los chicos o las chicas o los esposos o esposas que se han alejado en tu nombre la cerramos profetizamos que toda obra del diablo cae ahora en los hogares todo lo que el diablo pudo construir cae ahora en el nombre de Jesús tú viniste a deshacer toda obra del diablo y declaramos en el nombre de Jesús que esto sucede que esto sucede ahora la decepción que puede haber entrado en los hogares Padre en el nombre de Jesús cambia por la fe en el nombre de Jesús el sentimiento de traición que alguien puede sentir porque uno de los cercanos se alejó cambia por compasión en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el dolor del pecado de algún cercano Padre que puede haber distanciado las relaciones cambia ahora por misericordia por acercamiento en el nombre poderoso de Jesús oramos por sabiduría para poder estrechar las relaciones otra vez oramos para que las distancias se acerquen Padre en el nombre poderoso de Jesús que cada varón que cada esposo pueda tomar su rol de sacerdote en el hogar cada uno pueda despertar a esta función a lo que has llamado a los varones sacerdotes del hogar Padre que cada esposa pueda ser su ayuda idónea y juntos ser el amparo la guía el modelo para los hijos que van creciendo oramos oramos para que tu salud venga sobre nuestra familia nos has llamado y te decimos aquí estamos Padre yo y mi casa como decía Alfred y dice tu palabra serviremos al Señor en el nombre de Jesús y esperamos con fe que nuestras familias alcancen a muchas familias más miramos con fe lo que viene para creer que nos darás fruto y fruto permanente que ninguno de nosotros quedará estéril en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor y oramos por los chicos más chiquitos que están en estos hogares como decía Alfredo que podamos ser una influencia tuya para que desde chiquititos ellos puedan involucrarse en la obra los que están Padre en la preadolescencia en la adolescencia sean guardados del diablo sean guardados de la atracción del pecado del mundo cerramos toda puerta abierta al mundo somos círculo tuyo ahora hacemos un muro alrededor de cada uno de ellos en oración protegiéndolos del pecado del enemigo del mundo y declaramos santificación para nuestras generaciones prometiste que visitarías las generaciones de los que te aman por mil oramos por las generaciones que vienen tu bendición Señor y profetizamos como padres que serán mejores que nosotros que irán más lejos que nosotros saetas en las manos de aquel que lanza la flecha bendecimos a nuestros hijos bendecimos a nuestras familias en el nombre poderoso de Jesús aleluya aleluya hermanos Dios tiene un propósito invariable hay una palabra del Señor tengo un sentir más del Señor vamos a cumplir ahora el rol de nuestro sacerdocio los padres y las madres vamos a ministrar a nuestros hijos vamos a ponerles las manos y es una transferencia de la vida de Cristo que el padre y la madre tiene vamos a transferir esta vida a nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios tengan un encuentro personal con Jesús así que vamos a hacer esto ahora un momentito más estamos el Señor nos está ministrando estamos abiertos que todos los padres puedan poner sus manos sobre sus hijos grandes o pequeños o si están los disipuladores sobre sus discípulos hacemos esto y el Señor te da una oración seguro que te da una palabra seguro que te da una palabra vamos a estar orando los padres por favor poniendo sus manos sobre sus hijos gracias gracias gracias